Aquí estamos viendo un perno partido, tornillo como quieran llamarlo, estamos dándole el gantazo para ver si suelta. Primera herramienta, un extractor de tornillos partidos. Funciona super bien en la mayoría de los casos. Aquí podemos ver, estamos ajustando y le damos vuelta y ver lo que sucede, partió. Aquí con un centrapunto lo más centralizado posible, vamos a hacer una marca para que la barrena logre centralizar, para ver si podemos extraer este tornillo o perno, como quieran decirlo, ahí quedó bastante en el centro. Empezamos con una barrena o broca fina, como quieran llamarlo en su país. Vamos a barrenar la hasta que pasemos el tornillo de lado a lado. Vamos a colocar el extractor dándole unos cantacitos y vamos a intentarlo. Siempre procuren que si no se mueve, no intenten mucho, no quieran partirle extractor. No pudimos hacer nada. Vamos a barrenar con una broca o barrena más gruesa para ver si puede soltar la tensión del tornillo. Otro extractor más grueso, ya que el bugger es más grueso. Y como pueden ver, nada que ver, nada. Estamos viendo para que ustedes vean que no es tener las herramientas, a veces simplemente el trabajo no se puede hacer como uno quiere. Ahora tenemos un extractor mucho más fuerte, bastante más fuerte. con un cubo de 13 milímetros o media, es mucho más fácil para hacer fuerza, pero miren, ya no se puede hacer mucho. Ya en este caso pueden considerar volarlo completo y hacer una rosca Oversight, ya sea un Helicoil o Insert, yo prefiero los Insert para mi gusto. Y vamos a ver cómo hacemos todo eso. los Sacando lo que queda del tornillo Para entonces usar el kit de 8.1.25 para poner un insert Y para entonces usar el kit de 8.1.25 para poner un insert Tenemos la barrena Oversight Que va a dejar el tamaño correcto para todo el kit La profundidad, eso depende de ustedes lo que quieran hacer Pero aquí por el momento como una pulgada Básicamente Aquí es la pieza para hacer el borde profundo Para que se esconda Muchas veces funciona Muchas veces Como en este lugar No hace mucha diferencia Pero donde hay bastante espacio funciona Vamos a hacer ahora la rosca Vamos a hacer ahora la rosca Y aquí tenemos el insert La instalación Vamos a hacer ahora la rosca y allí tenemos el insert instalado gracias por ver el vídeo